Hoy hablaremos de los mexicas. Su ciudad principal fue Tenochtitlán. Ellos fueron el pueblo de mayor desarrollo político, económico y militar del México prehispánico. Asimilaron la cultura de sus antecesores, fundamentalmente, de los toltecas. Los mexicas vinieron desde Aztlán y llegaron al Valle de México siguiendo una señal. Exacto. Cuenta la leyenda que los mexicas salieron de la mítica Aztlán, o lugar de las garzas, guiados por su dios, Huitzilopochtli, quien les daría una señal de dónde fundar su pueblo. En la orilla del lago de Texcoco, encontraron lo que buscaban. Un águila devorando una serpiente, encima de un nopal. Según las crónicas, este encuentro se produjo el 13 de marzo de 1325. El sitio donde encontraron el águila era una planicie rodeada de un gran lago y canales. Los mexicas fueron muy hábiles para construir una ciudad en esas condiciones. Cuando a fines del siglo XII, los mexicas llegaron al Valle de México, los principales centros de población eran Azcapotzalco, Culhuacán y Coatlinchan. ¿Cómo fue que se convirtieron en ese gran imperio? Tenochtitlán y Texcoco se aliaron para derrotar a Azcapotzalco. Luego el señorío de Tlacopán se les unió para formar la triple alianza, siendo los mexicas los líderes, adueñándose de todo el Valle de México, y después conquistaron otras regiones, a las que les cobraban tributo. La guerra fue una actividad muy importante, por el afán de conquista de los mexicas y por motivos religiosos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Los mexicas creían en una dualidad entre la vida y la muerte, por lo que la muerte no era más que otro estado de la vida. Los mexicas creían que el mundo fue creado y destruido cuatro veces. Luego fue creado por los dioses por quinta vez, que es el mundo donde vivimos. Después el dios Quetzalcóatl creó a los hombres y a las plantas que los alimentan. Otra diosa, Coatlicue, era diosa de la tierra y madre de todos los dioses. Otro elemento muy significativo de los mexicas es el llamado calendario del Azteca. ¿Cómo lo utilizaban? El calendario azteca o Piedra del Sol medía el año solar. Era un instrumento para medir el tiempo contando los días. Estaba formado por dieciocho grupos de veinte días que daban un total de trescientos sesenta, a los que se añadían cinco más, considerados sombríos o funestos. ¿Cuándo llegaron los españoles? El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlán, siendo recibido triunfalmente por el emperador Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Axayacatl. Finalmente el 13 de agosto de 1521, cayó Tenochtitlán.